El gobierno del estado reiteró que con base en sus finanzas sanas están garantizados los recursos para la operación de todas sus dependencias y organismos autónomos, así como los poderes legislativo y judicial sin necesidad de contratar nuevo financiamiento. De esta forma, Nuevo León se mantiene así en el color verde del semáforo del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras su deuda conserva la calificación de sostenible. En este sentido, todos los programas y obras de infraestructura programadas y en marcha contarán con suficiencia presupuestal oportuna.